De la mañana ocho minutos, muchísimas gracias a María de los Ángeles García, nuestro primer invitado de esta mañana en Pública FM es del Secretario Nacional de Educación Superior y Consejero Sectorial de lo Social, Augusto Barrera. Con él revisaremos algunas de las principales acciones que lleva adelante el Gobierno Nacional en las poblaciones cercanas a la frontera con Colombia. Y esto también a propósito del recorrido que hizo nuestro invitado durante dos días por las principales poblaciones del norte de esta provincia. ¿Cómo le fue, doctor Barrera, en la provincia de Esmeraldas? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes en los que trabaja el Gobierno Nacional? Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias, un gusto, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan. El Gobierno Nacional quiere con esta presencia, el día lunes tuvo el propio presidente en Esmeraldas y varios de los ministros hemos hecho varias presencias. Nosotros hemos hecho ya prácticamente dos gabinetes sociales completos y varios de nosotros hemos estado ahí múltiples veces. El sentido es el siguiente, Esmeraldas, particularmente voy a referir a Esmeraldas, no a toda la zona fronteriza, tiene todavía en su zona sur los efectos derivados del terremoto. Y ahora los efectos derivados de esta situación de seguridad, de seguridad nacional, de defensa, pero también con impactos económicos. Creo que es obvio, la gente conoce que los efectos que sobre el turismo ha tenido fundamentalmente han sido muy graves. Nuestra presencia, la del Gobierno, la de los ministros y la de todas las instituciones, es por un lado dar una clarísima señal a los esmeraldeños de que no los vamos a dejar abandonados, de que somos ecuatorianos y que tenemos la absoluta responsabilidad de acompañar en todas las condiciones este proceso para enfrentar esta situación. Pero también es un mensaje para el país. En el país a veces se ha construido el imaginario de que estamos hablando de una provincia prácticamente en conflicto, absolutamente insegura, que no hay como ir, que peligro. Y eso tiene un papel, perdón que le interrumpa, un papel fundamental, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, sin duda, y a veces las personas que hacemos vocería y que no transmitimos, creo yo, adecuadamente lo que está ocurriendo. Esmeraldas tiene una situación que pretende retornar la normalidad. Este es el clamor de todo el mundo. Tuve la oportunidad de estar prácticamente con todos los alcaldes de esta zona, con San Lorenzo y Alparo, Río Verde, y con el propio alcalde de Esmeraldas. Ellos sienten muy fuertemente la afectación desde el punto de vista turística y económica. Hay algunos negocios que eventualmente se han cerrado o están en riesgo. La economía se complica. El efecto, por ejemplo, del sismo golpeó seriamente, en el caso de Atacanes, la actividad inmobiliaria y turística. Y todo eso supone o redunda en efectos negativos para el funcionamiento de los municipios y para la economía de las personas. Entonces hay que aprender, digámoslo así, a convivir con una situación en donde hay un problema de orden público que tiene que ser enfrentado desde la perspectiva de seguridad y defensa, pero lo que requerimos es más bien una apuesta al desarrollo integral de la frontera. Y ese es el sentido de nuestra presencia. Los componentes militares, es decir, seguridad y defensa, son absolutamente indispensables. El lunes se lanzó ya el decreto ejecutivo y la política de seguridad y defensa. Pero la otra gran componente de esto es el desarrollo. Y el desarrollo tiene que ver con la reactivación productiva y tiene que ver con las condiciones de vida de los jóvenes, básicamente. Secretario, la ley orgánica de educación superior que fue aprobada y que espera el veto presidencial prevé algo que era muy demandado por la ciudadanía. Por ejemplo, la sanción por el acoso en las aulas, la discriminación y la violencia de género que son nuevas figuras en estas reformas. ¿Qué puede contarnos sobre el tema? Recordemos que hace tres semanas la Universidad Central despidió a un profesor de la Facultad de Artes por acosar a las alumnas. Y en todo el año pasado fueron cinco profesores que fueron despedidos también por la misma causa. Entonces, esta reforma que ustedes lograron poner en la ley, ayuda a los estudiantes y protege a las mujeres de la acoso. Absolutamente. Absolutamente. ¿Nos puedes explicar, por favor, qué pasa con esto? El estado en el que está en este momento, la LOES, es, yo espero que prácticamente ya en los procedimientos finales previos a la aprobación, el día viernes de la semana anterior, cumpliendo los plazos que establece la Constitución y la ley, el Gobierno Nacional envió el veto parcial. Es un veto que tiene aproximadamente 20 artículos de una reforma de casi 150. Es decir, es un veto relativamente acotado, sobre todo aspectos de carácter técnico. En estos días entiendo que se reunirá la Comisión de Educación, y yo tengo la esperanza de que básicamente se allame a la, no sé si a la totalidad o a la mayor parte de los elementos planteados. Con lo cual, en las próximas semanas tendríamos prácticamente la nueva LOES. Hay muchos elementos de esta ley. Uno de los más importantes, sin duda, es el que usted acaba de señalar. Establece no solamente derechos, que es lógico, sino también deberes para los docentes y las instituciones, y hace una particular protección para los derechos de los estudiantes, y particularmente de las estudiantes. Y quiero en esto ser absolutamente enfático y hablarle a nombre del Gobierno Nacional. Nosotros tenemos la clarísima disposición, así ha actuado el Ministro Falconi, así he actuado yo. Nosotros no vamos a encubrir ningún caso, ningún caso de acoso, peor todavía de violencia, y peor todavía de delitos que ocurran en las esferas educativas. No nos parece, nos parece completamente inadecuado. Pensamos que el momento en que uno es permisivo con una situación, eso genera un fatal precedente. Las oficinas, por ejemplo, ahora de bienestar que habían antes, van a fortalecerse. Hay pasos importantísimos que hemos dado hace pocos días en la Universidad Central. Se planteó ya el inicio del primer centro de cuidado, el primer centro de desarrollo infantil. Esto realmente es un hito desde el punto de vista de la garantía de los derechos, particularmente de los estudiantes. La ley va en ese sentido, fija con toda claridad, deberes y responsabilidades que deben ser cumplidas y un mecanismo y un proceso para que esto se respete. Secretario, volviendo al tema de la frontera para agotar y para que quede totalmente claro para los radioescuchos. Uno de los problemas más graves que tiene Esmeralda es la falta de empleo. La falta de empleo para los jóvenes que salen del bachillerato y la falta de empleo para cualquier persona. Más bien es una provincia que se dedica al comercio, muchos al comercio informal. ¿Cuáles son los planes del gobierno para atacar este gran problema que vive la provincia de Belén? Mire, nosotros tenemos la siguiente lectura sobre esta situación. En el caso de América Latina, porque esto no ocurre en otros lugares, digamos las fronteras europeas, por ejemplo, son fronteras en general más bien densas, vivas y muy articuladas. En América Latina los estados nacionales básicamente se constituyeron en el territorio central de estos estados. En el caso de Colombia, típicamente, digamos, en el triángulo Bogotá-Calí-Medellín, en el caso de Ecuador el eje central ha sido fundamentalmente Quito y Guayaquil. Y esto le puedo decir, en el caso de Perú, básicamente Lima, etc., con una macrocefalia, es una ciudad gigantesca. Esto ha dejado históricamente abandonadas a las fronteras. Entonces no es un problema de ayer o de los últimos años, es un problema histórico. Las fronteras han sido prácticamente territorios en los cuales la presencia del Estado. Y cuando hablo del Estado no estoy hablando de la burocracia, estoy hablando de los derechos, del empleo, de la educación y de la salud, etc. ha sido inexistente. Entonces esto tenemos, yo creo que esta situación grave debe convertirse en una oportunidad, no solamente, insisto, para enfrentar desde la perspectiva del orden público, sino para acortar esas brechas. Entonces cuando uno mira, por ejemplo, los temas de pobreza extrema, evidentemente tenemos casi seis puntos más en la zona fronteriza. Los temas de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, casi diez puntos más de pobreza en la zona fronteriza. Los temas de ingreso a la educación superior, son en general menores que el resto del país. Los temas de empleo, etc., es decir, lo que tenemos es una situación estructural. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Insisto, además de aquellos lineamientos vinculados al tema de defensa y seguridad, que fueron planteados por el general Jarrín, ahí hay avances importantes, va a haber una fuerza de tarea conjunta y un reforzamiento de la presencia y del control territorial. Desde el lado de lo productivo y de lo social estamos también trabajando un plan de desarrollo, como debe ser. En lo que a nosotros compete, ese desarrollo implica, en primer lugar, ampliar, mejorar y consolidar los servicios que tenemos ahí. La situación de seguridad no puede ser un pretexto para retirar derechos. Todo lo contrario, debemos hacer un esfuerzo de preservar los derechos, incluso mejorarlos. Entonces, en el caso de educación, se está trabajando en un plan de mejoramiento de toda la infraestructura educativa. Claramente, en el caso de educación, se está trabajando en el plan de mejoramiento y capacitación docente, porque en esas zonas tenemos precisamente dificultades en la calidad de los docentes. En el caso, por ejemplo, de salud, estamos trabajando con mucha fuerza el médico del barrio, el mejoramiento de las unidades que prestan servicios de salud y en coordinación con las unidades del seguro campesino del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí hemos tenido algunas dificultades en relación a profesionales que no están, que tienen temor, la verdad, de estar atendiendo ahí. Y entonces, lo que nos toca es una política de incentivos, de acompañamiento, de presencia de la fuerza pública, para que no retiremos los servicios de la frontera. Y en el caso de educación superior, estamos haciendo un esfuerzo, parte de mi visita de estos días, iba en este sentido, ampliar la oferta educativa. Les decía hace un momento, en estos tres cantones, San Lorenzo, Loyal Faro y Río Verde, se gradúan cerca de mil bachilleres cada año. Mil chicos. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde van esos jóvenes que van saliendo? Exacto, la gran pregunta. Y sobre todo, las oportunidades que debe generar también el Gobierno Nacional y en las que se viene trabajando justamente para atacar ese problema. Nuestro invitado a esta hora, 7 con 19, es el doctor Augusto Barrera, Secretario Nacional de Educación Superior, pero también, en esta ocasión, como responsable de lo que tiene que ver con el Consejo Sectorial de lo Social. Estamos abordando la situación de la provincia de Esmeraldas, lo que se viene haciendo desde el Gobierno Nacional. Los invitamos a que participen junto a nosotros a través de Facebook Live, la cuenta de Pública FM, y también a través de nuestra línea telefónica, nuestra cuenta en WhatsApp, 098-463-5962. Repito, 098-463-5962. ¿Cómo trabajar desde el Gobierno Nacional para fortalecer los vínculos con la empresa privada y que la empresa privada, sobre todo, tenga los incentivos suficientes para poder invertir en zonas como la provincia de Esmeraldas? Quisiera, Néstor, si me permiten cerrar bien esta idea de la ampliación de la oferta, porque es bueno que la población conozca en concreto, digamos, cómo estos grandes deseos se materializan. A ver, estos días hemos logrado, en primer lugar, tenemos la convicción de construir probablemente uno de los más importantes institutos universitarios técnicos y tecnológicos en el eje Esmeraldas-Atacama. He hablado ya con las autoridades, tenemos el lugar, tenemos la planificación, tenemos los recursos, de tal manera que eso va a generar una oferta importantísima en aquellas actividades vinculadas precisamente a la actividad, a la dinámica económica de esa zona. Ahí tenemos temas de turismo, temas portuarios, la propia refinería a veces demanda formación tecnológica que no hay, entonces tenemos que contratar gente de otro lado, etc. Entonces, en este eje, digamos, de Atacama y Esmeraldas, vamos a fortalecer a través del Instituto Técnico y Tecnológico. Luego hemos hecho una valoración del Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, ¿no? Y la verdad es que es una infraestructura extraordinaria que está bastante subutilizada, bastante subutilizada, porque una infraestructura de esa magnitud puede perfectamente, además de convertirse en un centro de rendimiento, convertirse también en una instancia de formación, de educación. Y entonces lo que estamos definiendo es instituir ahí una carrera, digamos, de tecnólogo, precisamente en deportes y en entrenadores de alto rendimiento, que permita que no solamente tengamos atletas, sino también un proceso formativo. Hemos establecido ya la coordinación con el alcalde, con la dirección del Centro de Alto Rendimiento, y nosotros vamos a incorporar ahí los docentes para que en Río Verde no solo esté el centro, sino que el centro se convierta también en un espacio formativo. Y finalmente, en el caso de San Lorenzo, que a veces uno tiene, para que nos hagamos una idea, San Lorenzo tiene más de 45.000 habitantes, y el alcalde dice que el ritmo, digamos, de crecimiento, fundamentalmente por migración colombiana, habría que pensar que en este momento tenemos 50 o 60.000 personas fácilmente. Es decir, estamos hablando de poblaciones grandes con una dinámica importantísima. Ahí lo que hemos acordado con la conferencia episcopal, y particularmente con Monseñor Arellano, con quien suscribimos ayer un convenio, es que la infraestructura, ellos tienen básicamente tres unidades educativas fiscomisionales, y una de ellas, en las que mejor condiciones tiene, vamos a abrir tres carreras tecnológicas en el tiempo más breve posible. Vamos a abrir ahí una carrera vinculada a tecnología agropecuaria. Esto vincula, digamos, las actividades de animales menores, de cultivo, de café, etc. Es decir, eso genera una gran posibilidad de trabajo. Vamos a consolidar ahí esta línea, digamos, de rendimiento y de formación física, y vamos a trabajar un tema vinculado a mantenimiento y gestión de software y hardware. Aunque usted no lo crea, digamos, ahí no hay quien le arregle una computadora, en fin. Es decir, son cosas, servicios elementales que están ahí. Nuestra perspectiva sería, en el plazo mediato, abrir básicamente dos carreras más, la una vinculada a los temas de mecánica automotriz, que no solamente sean vehículos, sino evidentemente los vehículos, las lanchas, etc. Y la otra vinculada a trabajadores de asistencia en salud. Ahora, antes de que Carla vuelva a tomar el tema de la ley, es que hay bastantes preguntas, solamente... Es una pregunta. ¿Cómo vincular a la empresa privada? Nada más. A ver, sí. A ver, la empresa privada en este momento tiene un rol importante, y yo creo que no suficientemente dinámico hasta ahora. Ayer hemos conversado sobre la posibilidad de desarrollar un evento, probablemente con una propia conferencia episcopal, para tener un mayor involucramiento. El Ministerio de Producción ha trabajado y ha identificado ahí, me parece, que 11 clústeres de actividades productivas, y ha planteado el desarrollo de líneas de crédito que sean muy fáciles para la zona fronteriza. Porque, miren, la realidad es esta, al final del día, y ayer Monseñor Arellano lo planteaba claramente, ¿no? Un chico que sale a los 17 o 18 años. Si no tiene oportunidad de un empleo adecuado, o si no tiene un camino para su formación, bueno, es presa de que se meta en cualquier cosa, en cualquier cosa. Y entonces tenemos la obligación de construir oportunidades de empleo o de trabajo para que efectivamente pueda desarrollar un proyecto de vida. La participación de la empresa privada es importante, es una zona en donde tenemos camaroneras, lamentablemente hay una depredación del manglar que a mí sí me duele y me alerto, tenemos unas importantes empresas vinculadas al tema de Palma, y tenemos una oferta y una actividad turística que es muy importante, es realmente una zona maravillosa del país, que debería lo más rápido posible volver a la normalidad, y desarrollar este conjunto de actividades productivas. En torno a eso podríamos ya empujar no solamente el desarrollo social, sino también el desarrollo económico, ¿no? Secretario, volviendo al tema de la reforma de la LOES, hay una reforma que es bastante interesante para las universidades. Se eliminaron las categorías de las universidades que pasan a ser de docencia e investigación sin distinción. Ellos dicen, los rectores de las universidades ven con muy buenos ojos de esto, porque decían que las categorías A, B, C y E eran discriminatorias y además les estigmatizaba. ¿Qué más puede decir algo? Nosotros coincidimos mucho con el criterio de los rectores en dos, porque estos son dos reformas, ¿no? La primera es que la ley anterior dividía a las universidades de investigación o de docencia, lo cual es un poco complicado, porque es difícil que una universidad se haga solo investigación sin docencia o se haga solo docencia sin investigación. Exacto. En este momento, digamos, todas las corrientes pedagógicas actuales lo que plantean es que siempre las universidades tengan las dos cosas y que el estudiante se forme adecuadamente en estas habilidades. Entonces ya no existe esta división que nos parecía arbitraria, absurda, entre docencia o investigación. Y lo segundo que siempre generó mucha molestia fue el tema de la categorización. Exacto. Esto es importante. Una cosa es que la universidad sea evaluada, y eso es correcto, es indispensable y es bueno, hay que ver con qué indicadores sea evaluada, pero lo otro es que el resultado de esa evaluación sea que en lugar de que yo le acompaño a mejorar, yo le pongo como una categoría, ¿no es cierto? Ustedes A, B, C o D. Pero lo peor de todo es que bajo el modelo anterior a las A, es decir, a las mejor evaluadas, se les daba más recursos. Claro, y a otras no. Y entonces lo que usted hacía es que a la A le daba encima más plata, y entonces lo que provocaba es que en la siguiente evaluación la A estaba mejor, tenía más plata, y la D probablemente está peor porque tenía menos recursos. Así es. Cuando uno coloca esto ya en el mapa del país, resulta que las A son básicamente Quito y Guayaquil, digamos, y Cuelca. Y la gran cantidad de universidades que a veces, a veces desde Quito el centralismo es complicado, ¿no? La mayor parte de universidades que crecen ahora activamente son universidades regionales, ¿ya? Hoy es la Universidad de Machala, la de Milagro, esas son universidades que crecen muy activamente, la de Ambato, la de Spoch, y en esas universidades uno tiene evidentemente que hacer inversiones adecuadas. Entonces ya no tenemos esta categorización, sí tenemos la evaluación. Y la evaluación para explicar de una manera simple consiste en que si su universidad, yo voy y evalúo la universidad, y si está bien, yo no vuelvo a evaluar sino en cuatro o cinco años. Si no está bien esa universidad, lo que va a hacer en este momento lo que antes se llamaba el CEACES, que ya no es CEACES, sino es el Comité de Acreditación, la universidad acompaña ese proceso, es decir, le ayuda a que mejore. Ya no hay una visión punitiva, ya no hay una visión policial, hay una visión básicamente de acompañamiento en la calidad. Ahora, en las universidades privadas también les gusta mucho que se les va a permitir reinvertir y no cancelar al Cisco los valores correspondientes a impuestos en procesos de determinación efectuados por el SRI. O sea, ahí teníamos un lío que era el típico caso de que todos perdemos, ¿no? Porque lo que teníamos es que teníamos un montón de recursos metidos en el conflicto de la determinación. Hay que tener un principio clarísimo. La educación superior no es una actividad de lucro. Es clarísimo. Y las facultades del Estado en la regulación de la calidad y de las aranceles, de la matrícula, de la colegiatura, esto está clarísimo, esto no va a cambiar. Nosotros en eso somos totalmente enfáticos. La ley es clarísima porque mantiene a la autoridad pública en esta regulación. Siete de la mañana, veintinueve minutos. Tenemos apenas dos minutos. Vamos a recibir dos llamadas telefónicas que se comunican a través de nuestra línea, la de Pública FM. Las va a atender en nuestro invitado, el doctor Augusto Barrera, ya que él tiene también otro compromiso con la televisión pública. Adelante, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Mi nombre es Aida Villa. Quiero aprovechar en este momento la presencia del secretario Augusto Barrera para hacer una denuncia de lo que está ocurriendo con mi hija en la Facultad de Medicina, específicamente de la Universidad Estatal de Guayaquil. Brevemente. Mi hija fue abanderada del colegio, ella rindió las pruebas del CENESID, sacó aproximadamente 920 puntos. Ella ha postulado por dos ocasiones para poder ingresar a la Universidad Estatal y prácticamente ha sido imposible que ella pueda ingresar con ese contagio. No sé a qué se debe. Estoy tratando de alguna manera. Yo sé que no es lo adecuado, pero mi hija quiere estudiar Medicina. Ya. Y ahora estoy a través de una persona con unas secretarias adentro que están, de alguna manera, pidiéndome regalitos para poder... Señora, señora, hagamos lo siguiente. Por interno le vamos a pedir que nos dé su número telefónico también para que podamos tomar apunte de esta denuncia. Usted sabe que no hay ni regalitos ni mecanismos. Hemos tenido, lamentablemente, en algunas universidades alguna preocupación y lo que puedo adelantar es que la Fiscalía incluso ya está sobre estos temas. Vamos con la última llamada. Se va a tomar apunte del dato que nos acaba de entregar la señora para dárselo al Secretario Nacional de Educación Superior. Buenos días. Buenos días. ¿Su pregunta, por favor? La senadora Francisco desde Zamora. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Aló? Lo están escuchando. Díganos. Mucho gusto, señor Ministro de Educación. Creo que usted ha hablado, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Educación superior. Desde Zamora, su amigo Francisco le está saludando. Gracias por esta idea de que sea arte y oficio de una universidad o un colegio o una escuela. Porque, en verdad, como decía, si un joven sale de 18 años no sabe hacer nada del colegio. Entonces, es importante que incrementen esa clase que está diciendo el señor Ministro, que incrementen los artes y oficio, pintura, mecánica y muchos más. Eso es importante, que me escuchen los padres de familia, que antes era lo mismo. Antes trabajamos. Yo trabajé de 14 años en vialidad, en carreteras, de 14 años. Por favor, entonces, incrementemos que el joven sea un joven del bien y para el bien de la familia. Ok. Muchísimas gracias al señor desde la región. Bueno, muy brevemente, en relación a la denuncia, la señora, ojalá que por interno podamos tener. Nosotros canalizamos. Evidentemente, esto no puede ocurrir. Cualquier. Y cuando ocurre esto, y a la gente lo entiende perfectamente, la responsabilidad de ese proceso de admisión esté en las universidades. Nuestro rol es fundamentalmente vigilar. Si hay una denuncia, hay que procesarla, ojalá en interno. Y tomar en cuenta lo que dijo el señor desde... Y sobre eso, por supuesto que sí. Hoy tenemos el bachillerato técnico. Ustedes saben que en el tema de educación media estamos reorientando con fuerza. Así que tomamos nota de esta respuesta. Muy bien, le reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Augusto Barrera. Tiene que atender otra.